Gracias por estar aquí compartiendo esta serie de este libro. Es un libro donde nos hace ver nuestra realidad, donde nos hace buscarnos adentro de nosotros y saber quiénes somos, qué es lo que realmente nosotros queremos, cómo podemos tener ese diálogo con las personas que nos rodean y más si es tu pareja, más si eres tu enamorado, más si vas a tener una cita de enamoramiento con él. Es mucho, mucho mejor y práctico ir conociéndote a ti misma primero y después conocer a los demás. Te comparto lo que dice el libro. Los hombres te tratan con más cuidado y respeto si no pueden conocerte completamente. Ni sabes lo que estás pensando. Piensa en la última vez que estuviste locamente enamorada. Ellos son los que definen lo que es ser perfecto. Tú no lo defines, lo define él. ¿Y qué es lo que él define? De acuerdo a tú, cuál es tu comportamiento. ¿Qué es lo que tú tienes para ofrecerle a esa persona? Acordamos. Acordamos.